Hola mis amigos, buenos días, buenos días para todos ustedes. Hola, buenos días. Como ven nosotros somos Helados Don Luis Tutoriales y en esta ocasión les vamos a mandar un video de lo más sencillo, de lo más, ahora ha sido de lo más tradicional, de lo que más gusta, de lo más fácil de hacer y de lo más sabroso. Les vamos a hacer la nieve de vainilla, bueno helado de vainilla. Para eso, deja abajo un poquito la cámara para que les muestre lo que vamos a ocupar. En esta ocasión, bueno, saben que mi esposa no habla mucho, pero en esta ocasión tampoco va a hablar porque ando un poco indispuesta de la garganta. Para eso vamos a, para esta receta vamos a ocupar 10 litros de leche, 2 kilos de azúcar. Vamos a usar de este lado la leche carneche o clavel, que muchas veces, esto está en controversia si lo usan, si no lo usan, esa es cosa de cada quien. Nosotros se la ponemos hasta la de limón. Y aparte de eso vamos a ocupar la vainilla de esta, esta es la medida que vamos a usar para medio litro de concentrado de vainilla. Vamos a ocupar canela en polvo, canela en polvo y nevalina o CMC, como ustedes lo conozcan, y un poquito de colorante artificial color amarillo huevo. Nosotros usamos mucho la marca de IMA para todo esto, según es la, aquí es la más popular. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, es este, poner los 10 litros de leche en la, en el bote. En el bote, en la cubeta, en lo que ustedes lo hagan. Como ven amigos, ahora cambiamos de locación. Ahora estamos aquí, en, en este lugar. Aquí es donde picamos el hielo, pero decidimos hacerlo aquí para que se viera al aire libre. Más, más, más artesanal. El bote está completamente limpiecito, nos acabamos de lavar las manos perfectamente. La leche es, es opcional de la que ustedes quieran ponerle. Nosotros tenemos muchos años trabajando esta. Tenemos 10 años trabajando esta leche. Esta es Nutri-Leche de Lala. A nosotros nos ha salido muy bien. La verdad es que, que no hemos querido cambiar porque, pues esta, esta nos da el sabor que necesitamos. Pero es opcional, si tú quieres ponerle leche de vaca y tienes la posibilidad, pues, es, es lo más rico, es lo más, es lo más tradicional. O hacerlo con la leche que haya en tu región que no sea tan cara porque, el problema de la leche de vaca es que hay que hervirla. Mucha gente me, me pregunta y me ha hecho comentarios de que, de que si la leche no se hierve y esta leche no, no se debe de hervir. Esta leche ya viene, ya viene pasteurizada. Ahora, ahorita les enseño una, una especificación que tiene la leche. Que en todos los paquetes viene la especificación. Ahorita se las muestro, nomás terminamos de agregar los 10 litros. Todas las recetas que tenemos, amigos, ya sean de, de agua, de agua o de leche, son de 10 litros. Y si tú quieres hacer 5, 3, 4, es muy fácil, nada más que, pues, que reduzcas la cantidad a lo que, a lo que es. Es muy, muy fácil. Antes que nada, mis amigos, una disculpa porque nos habíamos alejado, tengo exactamente 2 meses que no, que no grabo videos de, de helados. He subido videos, pero no de, ahora fíjense lo que va a hacer mi esposa. Esos son trucos para que ustedes no batallen a la hora de, a la hora de preparar. ¿Cuántas cucharaditas de canela? Buenos días. Buenos días, vecina. Va a disolver 3 cucharaditas de canela en, en el cuartito de leche que apartó. Miren, estas son las especificaciones de la leche. Producto lácteo combinado con grasa, vegetal pasteurizado, adicionado con vitaminas, hierro y zinc. ¿Qué quiere decir? Que ya viene pasteurizado. Esto ya viene, ya viene hervido, ya viene sin ningún, pues sí, ahora sí, sin ninguna bacteria como, la leche de vaca, la leche bronca, para eso se hierve, para que no tenga bacterias, para que no traiga nada, nada que, que haga daño. Entonces, esta ya viene libre, toda la leche envasada ya viene libre de, ya viene libre de todo. Esperemos que se vea bien el video, mis amigos, porque ya ven que hay sombras ahí. Y ahora se van a agregar los, la, el azúcar, va a poner kilo y medio aproximadamente. Este es otro truco que les mostramos, es un, un secreto que les enseñamos. Entonces, se deja esa cantidad de azúcar para, para mezclar la nevalina. Yo también ayudo, pero como hoy me tocó grabar, no te creas. Aquí mismo, amigos, vamos a poner la leche clave, sin dejar de mover, que bueno, me, me atonto todo. Bueno, como ustedes, como ustedes han visto en todos nuestros videos, amigos, así disolvemos nosotros el azúcar. Pero, si tú la quieres disolver un día antes, si tú la quieres disolver con leche tibia, con agua tibia, es opcional. Mucha gente se queja de que, de que le sale la nieve boluda, que le sale grumosa, que le sale con, con bolitas. Y se debe a eso, a que no disuelven bien el azúcar. O tal vez el azúcar que, que venden en tu país o en tu región, no este, no se disuelve tan rápido como esta. Esta ya prácticamente está disuelta, ya no tiene, ya no tiene nada, así que. Mira, se apartaron, se apartaron este, medio kilo de azúcar para mezclar la nevalina. Ahorita te muestro la nevalina y la cantidad de nevalina que se le puso. Mucha gente me ha preguntado, inclusive, tal vez tú me preguntes, que, que por qué la nevalina la mencionamos y la aplicamos en mililitros y no en gramos. Y la respuesta es muy simple, este, no tenemos en qué pensar la, no tenemos en qué pensar la nevalina. Tenemos medidas de mililitros, pero no tenemos en qué pensar los gramos de nevalina. Porque son poquitos, lleva 20 mililitros de nevalina. Son 20 mililitros o, o bien este, ¿cómo te diría? Estas tapas pequeñas son de 5 mililitros. Llevaría 4 tapitas de estas de nevalina. Todos los botecitos de, 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 de este, de concentrados de imán, trae la, es de 5 mililitros o, su medida, su tapita. O es una cucharadita cafetera, rasada. Esos son 5 mililitros. Es muy fácil de medir, la verdad es que si te pasas con poquito, o te le hace poquita falta, no hay diferencia. Pero sí, mucha gente me ha comentado que me salió babosa la nieve, que me salió, pues lo más seguro es porque te excediste mucho. Pasan dos cosas cuando le sale babosa la nieve. O se excedieron en la cantidad de nevalina, o se la agregaron aquí directo sin, sin revolver así como lo hicimos nosotros con el azúcar. La nevalina nunca se debe de echar directo a la leche o al agua. Jamás. Porque se hace una cosa horrible. Se hace como, ¿cómo se hace? Como babosa, como baba de nopal. Como baba de sábila. Muy, muy feo. Entonces, por eso les damos nosotros los trucos, los consejos, para que no caigan en lo mismo que caen muchos. De que la echan directa y se les hace así. Pues bien, ahora lo que quería mostrarles es que esta es la base. Esta es la base de leche. Que le pusimos 10 litros de leche. Le pusimos 2 kilos de azúcar. Le pusimos 20 mililitros de nevalina. Y le pusimos la leche Carnation Clavel. Me preguntan muchos que si es evaporada. Y si, es 100% evaporada. Es leche Carnation evaporada. Si no consigues Carnation en tu país o en tu estado, debe de haber de otro tipo de leche evaporada. Y si no, pues ponle leche normal. Y si no le quieres poner leche, no hay ningún problema. Como aquí nosotros, pues estamos usando leche. Me vas a preguntar que para qué es la leche Clavel. No, si me preguntas igual te respondo en los comentarios. Pero, de una vez te explico que la leche Clavel es para darle más cremosidad a nuestro helado. Y que agarre más textura. Así que, lo vas a ver al final ya hecho, ya fabricado. Y verás, que sabrosura. Ahora que ya está nuestra base. Esta base, mis amigos, nosotros la hicimos aproximadamente con 250 pesos. Pero quiero decirles, que esta base, si tú la hubieras comprado en una... Pues donde venden los productos para helado. Te hubiera costado como 800 pesos. Y es real, si quieres, haz la prueba. O si tú eres paletero o nevero, ya sabes lo que cuesta. Sí. Vamos a agregarle la canela. Como ustedes vieron, la disolvió en leche. Y falta nada más el colorante artificial. Y listo. Su vainilla. Ya les había comentado desde el principio que es medio litro de vainilla. Nosotros usamos de la marca Gary. Pero si ustedes quieren usar esencia o... O de la calidad que ustedes gusten, pues... Hay que checar las cantidades. Porque hay una vainilla muy, muy perfumada. Por decirlo, la esencia, pues... Esa no tiene colores. Es transparente o es amarilla. Pero... Viene muy, muy concentrada la... La esencia, el sabor y el olor. Miren la cantidad que le voy a echar a mi esposa de pintura, eh. De colorante artificial. Amigos, esta nieve artesanal... Nunca esperen ustedes que quede amarilla como la que le venden como si fuera de mango. Esta nieve artesanal queda un poquito cafezosa. No queda amarilla como la que estás acostumbrado a comerte en las paleterías. Queda un poquito cafezosa, pero su sabor es la que la distingue. El sabor es lo que distingue la nieve artesanal. Y ese saborizante le da muy buen sabor. Y como te comento, no queda amarilla así como estás acostumbrada a comerla en las paleterías, en las neverías. Ahorita te voy a mostrar el color que quedó aquí. Te voy a mostrar cuando lo termine de hacer. Para que veas cómo queda. Es cosa de como tú acostumbras a tus clientes. Si tú acostumbras a... Si tú los acostumbras a que... Si tú los acostumbras a que consuman la leche, la... Perdón, la nieve de vainilla amarilla, pues así te la van a pedir siempre. Nosotros los acostumbramos con esta calidad y con este sabor de concentrado. Y ha gustado mucho. Amigos, un saludo para todos ustedes. Hasta el país, hasta el estado donde nos vean. Como les he comentado, tengo muchos seguidores y amigos de Oaxaca, de Veracruz, de Tabasco, de Chiapas, de... De Puebla, del Estado de México, de Chimalhuacán, de... No, pues no voy a decir municipios para que no se vayan a enojar conmigo. Pero tengo muchos seguidores y amigos en todo el Estado de México y en toda la República y no se diga en todos los países. Así que pues un saludo y un abrazo para todos ustedes. Nos habíamos retirado por unos días en lo que remodelábamos aquí un poco la casa, pintamos y hicimos muchas mejoras. Y este... Entre una de ellas, aquí donde estábamos grabando, teníamos una jardinera. Aquí teníamos unos árboles grandes de aguacate que se nos secaron por falta de agua, por la sequía pasada. Entonces, aproveché para limpiar y en su lugar pusimos esto aquí que va a ser nuestro taller. Esto es para picar el hielo. Así que déjate, muestro cómo quedó nuestra base. Bueno, no es nuestra base, ya es nuestro preparado de... Es nuestro preparado de vainilla. Así queda, mira. Pero lo vas a ver ya hecho nieve y es una verdadera delicia. Pues bien, mis amigos, esto fue todo lo que... Esto es todo lo que se hace para un preparado de vainilla. La verdad, es la más deliciosa, la más vendida y la más fácil de hacer. Así que... Este... Lo que lo prepara... Todo esto lo preparamos allá adentro en el taller. Decidimos prepararlo aquí porque... Para... Bueno, para que lo vieras mejor y por mejor visibilidad que siempre lo preparamos allá. Así que, mis amigos, pues... Esto fue todo el proceso. Abre el hielo, la voy a meter allá adentro. Amigo, como ya te había comentado, este... Pues hicimos cambios. Tal vez te acuerdes que teníamos el... Teníamos el... La maquinita para hacer los helados de aquel lado. Acá por donde está la ventana. La teníamos ahí, la maquinita, en esta parte de aquí. Así que, pues... Como ves, haciendo arreglos, tenemos espacio, tenemos... Tenemos ganas. Y tuve tiempo para hacerlo, así que aproveché. Esta maquinita, el día de hoy, la voy a poner a prueba. Tú ya la has visto trabajando en otros videos, pero... Pero yo no. Pero yo no. Mi amor, me desfavor de lavarme el bote de la nieve. Déjalo, presento. Mira, en este bote en el que vamos a hacer la nieve de hoy en adelante, es de 30 litros. Está nuevecito lo que vamos de... Lo que vamos de comprar. Ahorita mi esposo lo va a lavar bien, bien para... Para iniciar. Va a ser el estreno el día de hoy. Ahorita mi esposo lo va a hacer. Ahorita mi esposo lo va a hacer. Y ahora... Ahorita mi esposo lo va a hacer. 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 Tal vez Lipo lo va a hacer. Agregando una esposo. Más y servizo lo va a hacer. mira quiero que me acompañes a ver esto le pongo esta tapa aquí abajo es una tapa de bote de los de pintura esa tapa le ayuda para que gire con más libertad le ayuda para que gire con más libertad y para que no me maltrate la la tina de abajo la tina de abajo si eres nuevo mirando mis vídeos quiero que veas la cantidad de hielo que le pongo ya tengo muchos vídeos de esto mismo pero como siempre hay personas nuevas mirando los vídeos los 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 tengo un suscriptor que apenas se comunicó conmigo que por la edad ya no le dan empleo como ves le echa aproximadamente un kilo de sal yo ya lo tengo tanteado le pongo aproximadamente 2 kilos de sal en cada tendida 2 kilos abajo y ahorita que le rellene de hielo le voy a poner la misma cantidad arriba entonces amigos por ese motivo luego no se consigue trabajo porque porque ya no tenemos la edad porque pues para nosotros bueno para mí en mi caso para mí en mi caso es eso que ya no tenemos la edad para trabajar entonces este es un excelente auto empleo porque soy mi propio patrón gano mi propio dinero tengo mis propios horarios lo más que debes de tener una poquita de una poquita de ganas de trabajar y de superarte y de ponerse una de las pilas de de lo que hace nos falta porque aquí no estaban esperando a que lo manden bueno a mí si me manda la señora a mí la que me manda es mi vieja que este es la que me trae el tiro pero no tengo patrón que me descuente que me corra que me descanse yo solo me descanso cuando quiero aquí la voy a girar porque como ves no le alcancé a echar hielo a esa parte de ahí entonces le giro y ya le he completo de hielo ahí de sal perdón yo con el hielo no le alcancé a echar sal en esa parte entonces le gire y ya le le pongo acá una cosa que quiero que vean es que es que la sal es muy corrosiva ahorita tú ves esto muy muy bonito ahorita lo ves muy bonito muy pintadito recién pintado pues se ve bonito pero vas a ver en unos meses que bueno la idea es que lo siga pintando lo quiero seguir pintando pero vas a ver cómo se comienza a oxidar por eso lo hice más sencillo que con el otro que tenía lo hice más sencillo porque quiero mantenerlo más limpio lo hice más sencillo por esa razón quiero mantenerlo más limpio y y pintadito o me lo hice más limpio y y pongo aquí 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 ya viste el color de la vainilla mi amigo mi amiga no es no es amarillo bueno si es amarillo pero no es un amarillo fuerte así como como es uno acostumbrado que parece de mango son las 9 de la mañana y nos está pegando el sol fuerte voy a ponerla una sombra listo ahí está la sombrita lo que no quería era que le pegara de lleno al hielo y ¡Suscríbete! 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 Amigos, va a haber muchos que me van a preguntar cuánto gasté en hacer este invento del motorcito. Y la verdad es que no gasté nada. Todo lo hice con cosas que tenía ahí arrombadas. Todo es con material reciclado. Ahorita lo que voy a hacer es la prueba para ver si funciona bien para comprarle una banda a la medida. Ahorita no lo voy a poner muy estético porque nada más quiero hacer la prueba a ver si el motor puede. Ahorita le voy a poner nada más una banda improvisada, muy improvisada. No, no alcanzó este. No alcanzó. ¿Qué creen ustedes? ¿Va a funcionar así como lo voy a hacer o no? A ver, háganme sus comentarios. No, pero háganlos antes de que lo pruebe porque si no... Si los hacen después ya no vale. Ahorita que estoy haciendo esto es cuando deben de comenzar. Apuesto que no funciona. Apuesto que sí. No, pues yo no lo he puesto. La verdad es que... La verdad es que no sé. Y si están viendo cómo está diseñada esta maquinita, mis amigos, es súper fácil. Para... Para ahora... Ahorita no tengo tiempo, pero yo creo que... Mañana pasado, que tenga más tiempo, les voy a hacer unas tomas cerquitas, unas fotos para que vean cómo la diseñé. No tiene nada de ciencia. Nada más le puse un mediano tensor. Pues ahorita no jala porque está dura. Ahorita no jala porque todavía está duro. Pero... Pues para mí que ya lo puedo... Ya lo puedo ver como un éxito. ¿Tú qué dices, vieja? Sí, ¿crees que jale? Bueno, ya ven, mi esposa sí me tiene confianza. Bravo. He logrado un punto a mi favor. Mi esposa sí me tuvo confianza. Este tensor... Pues como bien lo dice, es un tensor. Tensa. Es para tensar. Nada más debo de buscar la manera de... De que tense. Ahorita no le quise poner ni tornillos, ni este, ni poleas para tensar porque... Porque estoy haciendo la prueba. Y esperaba que funcionara, la verdad, porque... El motorcito ese que tengo no es muy potente, pero... Es bueno. Ya les he comentado en muchos de mis videos que es un... Es un motor de un... De un patín del diablo, de un... De un scooter. Es un patín de un scooter, entonces... Pues fuerza tiene. Y es... Es de los viejitos, así que pues funciona muy bien. Y es... Déjenle corto los hilos esos que están golpeando antes de que me digan... Te hubieras cortado esos hilos. Te hubieras cortado esos hilos. Ya me emborracharon. ¿Por qué hablaría así? ¿Quién iría a hacer ese comentario? ¿Quién iría? Se desata la banda. Quise pasar estas fallas para que sepan ustedes que no todo es muy fácil. Hubiera sido muy fácil que ahorita comenzara a trabajar al 100, pero todos los buenos proyectos siempre tienen detalles que resolver. Y en mi caso, pues esto no es nada grave. Necesito una banda, pues tal vez especial, o hacérsela adaptar de una banda que le ajuste perfectamente. Y sobre todo que no se resbala en el bote. Y este lo que pasa, pues es que se resbala en el bote. Pero ahorita van a ver dentro de 10 minutos, va a estar trabajando. Mi gusto hubiera sido pasárselos al 100 trabajando, trabajando bien. Pero quiero que ustedes vean cómo se le batalla cuando inicio con un proyecto de estos. Porque siempre dicen uno, no, 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 pues es que lo hice, pero le batallo mucho y no lo pude hacer. Que se me sale la banda, que se me sale... Yo antes de esta máquina tenía otra con cuatro ruedas. Le puse ruedas acá y ruedas acá, pero necesito un armazón grande, un chasis. Y ahorita la quise simplificar, por eso metí este bote más grande de 30 litros. Así que, pues quédense a ver el video hasta el final para que hagan sus comentarios. Compartan por favor y denle... Denle like. Yo creo que nos lo merecemos. Gracias, vamos a continuar amigos. Gracias. Mira, te va a quedar de tu tamaño. Quedó de tu tamaño y ya quedó mucha perrita. Quedó de tu tamaño y ya quedó mucha perrita. Gracias. 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 Amigos, ya vieron la velocidad. Esa velocidad es la que se necesita para que esto funcione. Si le metes un motor más veloz, lo que pasa es que te va a tirar todo el líquido que tengas adentro. O tal vez haciendo muy poquito no lo tiré, pero la verdad, este motorcito ha sido una de las bendiciones que me ha dado el vender chachara. Bueno, esta, bueno, esta lo compré en tianguis, en la chachara, pero me ha salido súper excelente. Ya tengo más de cinco años con él trabajando y funciona excelente. ¿Cómo viste? ¿Cómo viste? Mira. A ver, otra prueba. A ver, otra prueba. A ver, otra prueba. ¡Gracias! 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 No le han atinado a la velocidad para hacer las maquinitas estas de helado Ya ven la velocidad a la que gira, esa es la velocidad ideal Por eso es nieve artesanal, debe de estar girando como si tú estuvieras dándole con la mano Y lo único que tengo que hacer es bajarle de vez en cuando Ya está congelando, ya lleva buena congelación, lleva como unos 3 milímetros Todavía se resiste, todavía no quiere sola Hay que darle una ayudadita ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Sí amigos así vamos a echarle la otra prendida la otra tendida de hielo listo, con eso le vamos a dar hasta que se termine arriba le vamos a echar un kilo de sal aproximadamente, digo aproximadamente porque pues ya la tenemos calculado nosotros que tanto le echamos ahorita como se pone pesado con el motor por lo que le eché le voy a ayudar un poco y 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 vamos a despegarle mis amigos por segunda ocasión no le había despegado miren ya todo lo que tiene congelado se está haciendo excelente miren voy a cambiar la cámara para acá quiero que me acompañen a ver esto para que vean como lo que la nieve se está haciendo nosotros estamos trabajando en otras cosas aquí ya le le saqué el agua a mi hielera ya le saqué el agua y le eché un poco de hielo le eché una tina de hielo como ustedes acaban de ver bueno tal vez no vieron pero le acabo de echar una aquí le voy a echar aproximadamente a 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 quiero comentarles amigos que aquí la cantidad de como les diera la congelación depende mucho de la cantidad de sal que le pongan si le ponen bastante sal va a congelar pues bastante si le ponen muy poca sal pues tal vez no congele lo suficiente o congele lo suficiente para como tú quieras tu helado ahora sí que este es el termostato tú le das la medida tú le regulas la temperatura que quieres con la cantidad de sal que le pones nada más que no te pases porque si le pones mucha va a quedar la sal en el piso en el asiento de la hielera lo ideal es que vaya equilibrado pero depende mucho de lo congelado que tú lo quieras de la dureza que tú quieras claro tal vez de primero te equivoques si no sea la correcta pero hay que ir agarrando experiencia eso lo hacemos para que vaya bien la sal que se mezcle con el demás hielo que había yo 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 ¡Suscríbete! Amigos, quiero que vean que la maquinita fue todo un éxito. Miren, está trabajando sola. Ahí la ven. Solita está trabajando la maquinita, miren. Eso quiere decir que fue un éxito. Como todo, como todo lo que hacemos. Cuando es bien hecho. Ya vieron la maquinita, amigos, cómo funciona. Bueno, también vieron que de primero me hizo renegar tantito, pero es por cuestiones de la banda. Una vez que le haga su banda bien, ya no le vamos a batallar. Pero como soy mexicano, ya quedó bien y ya así la vamos a dejar hasta que se rompa, ¿mande? Sí, así somos los mexicanos. Cuando una cosa jala, así la dejamos ya sin arreglar hasta que de plano ya no puede más. No todos, claro, no todos los mexicanos. Pero muchos mexicanos así somos. Que cuando una cosa funciona, ya no la repara uno bien, ya dice uno, ya está jalando así, déjala. No me van a dejar mentir porque muchos de ustedes han de ser igual. Tal vez en otros países no hay. Hay gente muy, muy, muy meticulosa en sus cosas que tienen que andar al cien. Pero en México, los mexicanos, la mayoría somos tochos. Aquí en Guanajuato hay una gente mal hecha, fodonga o cómo le pueden llamar este, desobligada o desordenada o cualquier cosa les llaman tochos. Que bueno, no sé por qué les digan así, pero así se llaman aquí. Cuando digan ese es, en ese taller es tocho el maestro, ¿no? Pues ni vayan porque le va a hacer una porquería de trabajo. Por ahí ponen tus comentarios, en los comentarios, cómo le dicen a tus, en tu país, a la gente, a la gente que no hace las cosas bien. Ya te dije que aquí en Guanajuato les llaman tochos. Por ahí comenta, a ver, en Brasil, en Perú, en El Salvador, cómo les dicen, en Guatemala, en Bolivia. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde están? En Panamá, en Brasil, en Perú, en El Ecuador, en Colombia. En Colombia tengo muchos seguidores que sí van a hacer el comentario. Como ves, me ayudo de esta laminita para que no le caiga sal a los botes. Si les cae no pasa nada, porque están tapados. ¡Suscríbete al canal! Y ya está. Aquí arriba ya no le voy a picar con el palo, ya solamente le voy a cubrir perfectamente. Acompáñenme para que vean cómo. Que vean la maquinita cómo está trabajando. Ahí se alcanza a ver. Ahí se alcanza a mirar la maquinita, miren. ¿Eh? Está trabajando al 100. Y es la velocidad que trabaja uno con las manos, es la velocidad que uno le da cuando las hace manualmente. Ando muy, muy contento porque fue todo un éxito mi maquinita. Fue nada más una prueba a ver si quedaba bien así con ese diseño que le puse. Pero sí, efectivamente fue todo un éxito. Está trabajando muy bien. Nada más de corregirle lo de la banda. Eso es todo. Corrigirle lo de la banda va a trabajar excelente. Ahorita está trabajando bien, ahorita está trabajando bien, ahorita está trabajando bien, pero ya corrigiéndole lo de la banda va a trabajar excelente. Y la excelencia, pues ustedes saben que es lo más grande. Amigos, yo los he invitado muchas veces a que hagan su maquinita, si eres nevero, si eres principiante. La verdad te ahorra mucho tiempo de estar ahí girando y girando y girando porque es cansado. Mira nosotros los viejitos, bueno yo en lo personal. Yo ahora el 24 de junio cumplí 59 años mis amigos. Y no me mandaron regalo, pero eso puede esperar, el regalo puede esperar, lo importante es que aprendas a hacer nieve. El 24 de junio cumplí 59 años, lo cual quiere decir que pues ya se cansa uno, ya me canso la verdad. Ya después de mucho rato trabajando, girándole ahí más que nada, es muy cansado. Es muy cansado estarle gire y gire y gire. Y te cansas y tienes que cambiarle de mano y darle y darle. Y yo les he dicho a mis compañeros, los que venden nieve, que se hagan una maquinita sencilla. Son sencillas estas máquinas y muy fáciles de hacer. Para conseguir el motor, pues si tal vez le batallen, yo no les puedo decir dónde conseguirlas. Ya les he mandado por ahí de Mercado Libre, pero al parecer. Pero son sencillas y muy fáciles de hacer, la verdad. Ya que ves el diseño de mis máquinas, muy fácil. En mis videos les he comentado, mis amigos, que la tela es para que conserve la frialdad, para que conserve lo congelado. Y la bolsa es para evitar que le entre aire, que le pegue el aire. Porque el aire y el calor es lo que deshace el hielo. Entonces, por lógica, con el calor se deshace el hielo. Entonces lo que tratamos de evitar con la tela es que le dé calor, que le pegue el calor. Y con el aire también se deshace el hielo. Entonces, pues evitamos que le dé el aire con la bolsa. Y con el aire con la bolsa. Y con el aire con el aire tiene la bolsa. con esto me despido porque ya se hizo largo este video este es un secreto que nadie te cuenta nadie te dice así que aprovechalo en este caso yo le voy a pedir a mi esposa que me ayude a agarrar el bote porque está un poquito pesado para mí el taladro es un poco pesado con una sola mano pero este tip es buenísimo te lo recomiendo para que amplies tu ganancia y amigos ya les he dicho en mis otros videos que haciendo este procedimiento la nieve aumenta sobre de de 10 litros que hacemos de leche aumenta a 16-17 litros esa es la intención para que está más rica la nieve porque agarra más textura y a la vez hay ganancia amigos pues así como nos despedimos de este video espero que les haya gustado y que le den like que compartan y si no te has suscrito pues suscríbete y muchas gracias por sus excelentes comentarios un saludo a todos nos vemos en el próximo video despídete mi amor nos vemos en el próximo video saludos hasta la próxima 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 Gracias.